Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Yo soy Pau Dupe y hoy te traigo este videíto, más bien videazo, en el cual el otro día estaba buscando por la bella internet y me di cuenta que la ropa está excesivamente cara y ropa y accesorios que realmente no son nada del otro mundo que podemos hacer con nuestras manitas y con cosas que ya tenemos en nuestra casa. Así que hoy te voy a ayudar a ahorrarte mucho, mucho dinerito. Y hoy te voy a dar estas tres ideas súper fáciles y económicas para que tú tunes tu propia ropa que tienes que ya a lo mejor no te gusta. Vamos a darle un pequeño cambio. Espero te gusten mucho estas tres ideas y las pongas en práctica, así que comencemos con este video. Lo primero es tener listones de tu preferencia velcro con pegamento integrado, que esto lo puedes conseguir fácilmente en esas tiendas papeleras grandísimas de súper nombre. Y ahora vamos a agarrar nuestro listón y vamos a medir el largo de nuestro cuellito y ese va a ser nuestra guía para cortar todos nuestros listones del mismo tamaño. Vamos a agarrar el velcro y vamos a pegarlo de un extremo al otro para nada más fácilmente como nuestro sellito del choker y la verdad es súper, súper, súper fácil. Guíate viendo el video. Lo mejor de esto es que puedes elegir el listón que quieras. Yo no gasté ni 30 pesos comprando estos listones, mi mamá me los compró y la verdad son la cosa más preciosa y te ahorras muchísimo, muchísimo dinero. Para la siguiente idea vamos a necesitar un short viejo o un pantalón viejo. Yo ya hice la mitad de este y vamos a utilizar unas pinzas con puntitas súper filosita o un tenedor también puedes usar, te va a facilitar también. Y con las tijeras vamos a cortar donde quieres que el pantalón vaya desgarrado. Y esta es la parte divertida. El pantalón tiene dos colores de listón y el color blanco es el que vamos a ir sacando poco a poco para que dé este efecto como degradado y se ve padrísimo y ve. O sea, es súper, súper fácil hacerlo. Y al momento que quitamos el color blanco, el listoncito color blanco, hace todo este efecto que estás viendo en el short. La cosa es tener paciencia. Esto es de tener súper, súper paciencia. A mí me llevó varias, varias horas hacer esto, pero la verdad se ve muy bonito y te ahorras bastante, bastante dinero en estos shorts que la verdad es algo que ya tenía en casa y ya ni utilizaba. Para la siguiente idea vamos a necesitar una playera o sudadera, lo que tú quieras, unas tijeritas. Y la verdad esta idea la he visto y es muy cara, entiendas. Muy, muy cara y muy sencilla. Es una playera realmente rota. Vamos a pellizcar la playera y con la tijera vamos a cortar. Yo tengo el boceto de la playera que estaba viendo, que viste hace ratito. Y de ahí me estoy guiando para abrir los hoyitos. Te juro que es la idea más sencilla del mundo y la verdad se ve muy bonito. Después vamos a meter nuestros deditos entre los hoyitos y vamos a abrirlos para que no se vea la cortadita así súper equis y si no se vea más bonita, más, más padre. Y esta es la idea. La verdad es súper sencilla, muy fácil y la verdad te ahorras demasiado, demasiado dinero. Espero te haya gustado bastante. Por favor, si haces una de estas tres ideas, no olvides enviarme una foto a mis redes sociales que te las dejo por aquí, al final del video y en la cajita de información. Al igual te invito a que te vayas a suscribir a mi segundo canal de vlogs donde vas a poder conocer mucho, mucho más sobre mi vida. También no olvides compartir este video y suscribirte para que sigamos creciendo. Y no olvides que te quiero muchísimo. Nosotros nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.